El Senado de la Iglesia 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 El nombre del Hijo El nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir Y adorar Estamos aquí A tu disposición Para alabar y agradecer Bendecir Y adorar Estamos aquí Oh Dios mío de amor Cuando sientas En el aire Ya ves mío Si lo sientes Es el canto De un novio Si lo sientes En tu alma A tu lado Estás el amor Si lo sientes Canta esta canción Dios Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire Si lo sientes Si lo sientes Si lo sientes Nos adoramos El amor De Dios Abremos De corazón Y mente Amor Que fluye Suave Y transparente Dios no nos creó indiferente Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como este campo lo puedes oír Les invito a los que puedan hacer un momento de envidias Los que no se estadizos o paradigmas Para que pongan nuestra vida ante Jesús e Eucaristía Y damos la gracia de Él con el corazón de María Con los ojos de María Con el amor de María Con la pureza de María Con felicidad en un momento de silencio Asumimos Jesús aquí presente en el Santísimo Sacrament Y todos los cielos Gracias. Vamos a decir Jesús, nosotros con María te alabamos, Jesús, nosotros con María te alabamos, Jesús, nosotros con María te alabamos, Jesús, nosotros con María te alabamos. Comencemos todos los sabores, nuestro cenario, con el Espíritu, con el Espíritu. Vamos a decir juntos tres veces la oración de la hojita que te han dado el cenario de la hermosa plática. El número dos, ve Espíritu Santo, ve por medio de la poderosa intercesión, del manipulado corazón de María, como varaísima esposa. Ve Espíritu Santo, ve por medio de la poderosa intercesión, del manipulado corazón de María, como varaísima esposa. Ven en el Espíritu Santo, ven en el ordenador de los santificaciones que le apagamos a su nombre, amantes y santos de su esposa. Creo en Dios, Padre y Señor de Dios, Creador del Cielo y de la Iglesia, creo en Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María y en el Espíritu Santo, padeció a nuestro poder, como su ciudadano, fue resucitada con una vez desentrada, desiguió a los indígenas, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la iglesia de Dios Padre y de todo el poderoso. Desde allí debería buscar a los niños y a los hermanos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia de la Iglesia, en la unión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. El nivel exterior, vamos a entrar en el domingo, en la sala de la iglesia, los niños, pasen las niñas, por favor, aquí en la iglesia, aquí no, para que no se maravillen las demás. Mira, no se va aucha, no, ¿eh? Que el nivel del origen de los dos, el sábado, la denunciación de la ala, a la Virgen de María. que el sí de María la declaración del verbo de sus buenísimas entranas y damos a la Santísima Virgen la gracia de decir siempre sí a la boca de Dios como ella siempre lo dice entonces ahora la caminita la tomamos y cantamos esta palabra Amén 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 Amén. Padre, nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús. Amén. Con Mariano, con Mariano Pico, en este grupo de medio quiero invitarles también a los jóvenes que participan también con nosotros acá, con los movimientos, a la revista también, por favor, y voy a invitar también a los grupos de fuertes de la zona real también que participan con nosotros, los grupos de fuertes, que son más pobres, que son más pobres, el grupo de la zona real también. Gracias. 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 Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres von der floating around, en la hora de tu vientre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdóname nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Muchas gracias. Quiero invitarnos ahora al CNG, al grupo de movimiento mariano de los adultos, que nos va a dar también, para que podamos saber. Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios. ruega por nosotros, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, y Santa María. Dios te salve, María, llena el alma de la gracia, tu Señor es contigo. Dios te salve, María, llena el alma de la gracia, el Señor es contigo y bendita entre bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Cantemos mucho, Señor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Muchas gracias, entonces, el movimiento Sosotán Mariano, por salud. Yo quisiera dedicar también, entre el tenero y el cuarto, a las personas que son parte, también, de nuestra labor, que son fiestas culturales, que participan con nosotros, acá en el tránsito, por el camino, o que son agentes naturales, por el punto de pasar, adelante, también, para ver, con la mitad, con José Luis. Pasamos a hablar, las personas que son agentes de Pazaballa, del maestro Agoste, que también están con nosotros, hoy día, acompañándonos, en este cenario. la maestro Agoste, las personas que son agentes de Pazaballa, que no son agentes de Pazaballa, con la mitad de Pazaballa, No. Entonces, en el cuarto criterio, la presentación del mismo Jesús en el templo. Y damosle a la misma herida la gracia de hacernos pequeños niños que nos carguen siempre en sus brazos maternos y nos alcance la infancia espiritual. Jesús decía al Padre Celestial, te bendigo Padre porque has ocultado los misterios del reino a los sabros y grandes y serás revelado a los pequeños. Jesús en el Evangelio dice, si no se convierte y vuelvo a ser como mismo, no entrará en el reino de los cielos. Nuestra manera es como se cantamos juntos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendiga a la palabra de nuestras dobles, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra mamá. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra mamá. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra mamá. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra mamá. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. de tu misericordia. Amén. de San Bernardo, de Puerto Montt, tenemos también Camila y de Machén. de San Bernardo, de San Bernardo, de Puerto Montt. de San Bernardo, de San Bernardo, de Puerto Montt. el quinto misterio el quinto misterio el gozo el encuentro de Jesús en el templo a la hora de doce años Él regresa a Israel con María y José pasando treinta años con ellos en casa de Israel donde creció en la oración en el amor en el trabajo y la prevencia y recemos un gozo especialmente el quinto misterio por todas las familias como esta Sagrada Familia de la Catedral especialmente por aquellas que están pasando el momento donde nos juntaron el quinto el gozo de la Pantalla de la Catedral Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave María Padre, me que estás en el cielo soñando el que nos ha glorificado de la Catedral que nos ha glorificado de todas las fieles, que bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra amén. Dios salve María, llena de gracia el Señor contigo, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra amén. Amén. Dios salve María, llena de gracia el Señor contigo, bendita tú eres entre todas las fieles, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra nuestra muerte. Amén. Dios salve María, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios salve María, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el creaza, el Señor por ti, bendita es el de todas las mujeres, y bendito sea el de por el vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el creaza, el Señor es contigo, bendita es el de todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el creaza, el Señor es contigo, bendita es el de todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el creaza, el Señor es contigo, bendita es el de todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cantemos juntos, Señor. Gloria al Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Sea amado y adorado en todo México, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y víbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de Búbis de Georgia. Amén. 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 El Señor es contigo, de bendita la fe es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de un bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con él y en tu incidio, con los hijos de los hijos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora entonces, el Padre. El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Mi hijo Jesús es ultrajado, vilipendiado, más aún, es desamparado y traicionado por los suyos. Los sacrilegios que se deshunden cada vez más forman una nueva corona de espinas que circunda los tabernáculos esparcidos por toda la tierra. La iglesia, su cuerpo místico, sigue todavía lacerada por la división y amenazada por el peor. Los hijos fieles tendrán que sufrir mucho y soportar insultos y ultrajales por parte de los que no me escuchan. La humanidad, rebelde al Señor, corre inexorablemente por el camino del rescaso a Dios, lo que la lleva a caer en el abismo de la muerte y la desolación. ¿Cuántos son los que se pierden al diario de encuentros en esta general y peligrosa confusión? Participad en mi dolor de malo. No busquéis a ninguno, a ninguno condenéis. Orad, amad, llevad la cruz de este gran sufrimiento conmigo para la salvación de todos. Soy vuestra celeste capital. Soy la mujer vestida de sol. Os he reunido una vez más en este cenáculo extraordinario de gracias para obteneros del Padre por medio de Jesús, la plenitud del Espíritu Santo. Él enterará en vosotros la obra pensada por Dios. Él formará vuestros corazones en la perfección del amor. Él os hará comprender todo. Él os fortalecerá y os dará ánimos para el supremo testimonio, para el que como Madre os he formado. Han llegado ya los tiempos de la gran prueba. Descender de este monte y difundir por todo el mundo la luz del amor misericordioso de Jesús, que os se derrama por toda la humanidad, a través de las vías del amor y del dolor de mi corazón invadurado, en el que a todos y para siempre os he encerrado. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, queremos escuchar este hermoso mensaje del secreto del corazón invadurado de María que le revela al Padre Estefano Gómez. Mirad lo mismo. Todos tú, María. Todos, todos, María, Madre de Cristo, Madre de Cierre, Todos, todos, María, Todos, todos, María. Todos, todos, María, Madre de Cristo, Madre de Cierre, Todos, todos, María, Todos, tuyo, María, Todos, tuyo, María. Madre de Cristo, Madre de Cristo, y de la Iglesia, Todo, tuyo, María. Todo, tuyo, María, Todo, tuyo, María. Madre de Cristo, y de la Iglesia, Todo, tuyo, María. Todo, tuyo, María, Todo, tuyo, María. Madre de Cristo, y de la Iglesia, Todo, tuyo, María. Madre de Cristo, y de la Iglesia, Todo, María. Y ahora entonces nos preparamos para recibir la bendición con Jesús sacramentado, que es importante, y disponer entonces para la Santa Misa de Consalación al Corazón Inmanguado de María. Y vamos a decir juntos a Jesús amo, a Jesús contemplo, alabado sea el Santísimo sacramento de la Iglesia. A Jesús amo, a Jesús contemplo, alabado sea el Santísimo sacramento de la Iglesia. A Jesús amo, a Jesús contemplo, alabado sea el Santísimo sacramento de la Iglesia. A Jesús amo, a Jesús contemplo, alabado sea el Santísimo sacramento de la Iglesia. la Iglesia es el Santísimo parcial. Salto de la Iglesia y Señor. Gracias. Gracias, quiero darte, por amarme. Gracias, quiero darte, yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, quiero darte, a mí también. Señor, no quiero abandonarme. Como el palo en las manos del alfarero. Oh, María, gracias de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo.